Cuando se apague el tiempo y ya no quede nada Quiebro el reloj de arena, no importa porque estás tú Ya nada está perdido, ya nada importa si estás tú Cuando seamos desierto y cuando el pulso me falle Vivir en una estrella, no importa porque estás tú Pasear por el olvido, ya nada importa si estás tú Y vuelvo a ver sueños de dos Desde que abrí los ojos del corazón He vuelto a ver sueños con dos Ya que te di los ojos del corazón Cuando el tiempo se agota y desfilan las horas Quiebro el reloj de arena y ya no importa porque estás tú Ya nada está perdido, ya nada importa si estás tú Cuando no corre el viento y cuando todo es silencio Exile otro planeta y ya no importa porque estás tú Cuando llegue el invierno, ya nada importa si estás tú Y vuelvo a ver sueños de dos Desde que abrí los ojos del corazón He vuelto a ver sueños con dos Ya que te di los ojos del corazón Y vuelvo a ver sueños de dos Desde que abrí los ojos del corazón He vuelto a ver sueños con dos Desde que abrí los ojos del corazón He vuelto a ver sueños con dos Ya que te di los ojos del corazón Desde que abrí los ojos del corazón Desde que abrí los ojos del corazón